Se realizó una conferencia, un anuncio que tenía que ver con la fibra óptica que conecta a toda la Universidad Nacional de San Juan y que va a ser un beneficio también para la provincia. Sí, es una mejora necesaria que teníamos que implementar porque los sistemas que teníamos de comunicación entre las unidades estaban obsoletos, eran de baja calidad, entonces teníamos que mejorar la comunicación interna de la universidad. Bien, ¿qué es lo que ya está realizado y qué falta por hacer de este proyecto? En este proyecto se divide básicamente en tres etapas, ya hay dos etapas cumplidas que son la mejora en la conectividad hacia Internet, eso se ha mejorado y estamos esperando equipamiento nuevo para implementar una mejora adicional. Otra de las etapas es la vinculación entre las unidades, que esto es lo que se ha inaugurado este año, a través de un sistema de fibra óptica con equipamientos de comunicaciones nuevos, son los switch, por ahí no me gusta hablar los términos en inglés para que lo entiendan más la gente, digamos los equipos de comunicaciones que vinculan todas las unidades. Y una tercera etapa que se está desarrollando de a poco, que tiene que ver con la infraestructura interna de cada unidad, de la red de cada unidad para mejorar la conexión ya del usuario final. Eso se hacen proyectos en cada unidad de acuerdo a los requerimientos de las necesidades, se hace un proyecto técnico, se llama licitación y se hace toda una instalación. Sociales, la Facultad de Sociales, ya está desarrollada toda la red interna, estamos esperando los activos, que nos lleguen los activos para ponerla en funcionamiento. Tenemos el proyecto de la Facultad de Arquitectura terminado, el proyecto también de la Facultad de Filosofía terminado, y bueno, a medida que va a haber financiamiento se van a ir desarrollando, ejecutando esas obras. Bien, ¿cuál es la expectativa más o menos en el tiempo? Y a principios de año ya sacamos la licitación de filosofía. Y lo demás cuando me digan, ¿hay dinero disponible? Siempre, siempre, todo depende del dinero, en este contexto y todo, pero se va a poder hacer. Sí, y hay otra mejora más adicional a eso, que hemos logrado tener disponible un caché de Google en la provincia, en donde la comunicación con esta empresa se hace casi todo en forma local, digamos. Si no hay algo en forma local, se trae desde los repositorios de Google en el mundo, una vez que está en forma local, el segundo que ya lo consulta, lo consulta en forma local. Eso mejora mucho la transferencia, la velocidad de comunicación y la calidad de la imagen que se ve, porque el sistema detecta que la conectividad es buena, entonces en lugar de pasar un video de baja calidad, transmite un video de más alta calidad. Bien, ¿y eso beneficia a la provincia también? Está destinado acá en San Juan, pero para toda la provincia. O sea, ¿a partir de esto de la fibra óptica o esto es paralelo? No, no, es paralelo. Es otra cosa. Por ahí, bueno, yo pregunto porque a uno le cuesta un poco entender esto de la conectividad o cómo funciona esto de, bueno, de instalamos. Es complejo. Es concreto la instalación, digamos, ¿no? Sí, 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 está ya funcionando. Claro, veíamos... Es complejo el sistema, no es fácil de explicarlo, es complejo. Veíamos recién imágenes que estaban pasando los chicos del control, ahí están las imágenes, más o menos de... Esa es la traza de la fibra óptica. En esa traza también se incluye algo que no pertenece a las unidades internas de la universidad, sino que es la conectividad con el proveedor de servicio, que es ARSAT. Ellos nos proveen acceso a internet, uno de los proveedores de acceso a internet, que también está incluido en esa traza. Bien. Bueno, la verdad que es un proyecto muy complejo que está bueno porque es un beneficio no solo para la universidad, sino para la comunidad de San Juan y, bueno, eso le da a la universidad visibilidad e importancia, ¿no? Sí, y posibilita el desarrollo de nuevas aplicaciones, porque, digamos, el hecho de tener que estar mejorando la infraestructura es porque se requieren, digamos, hay requerimientos nuevos, de sistemas nuevos, de tecnologías nuevas a aplicar a la enseñanza, y esto se basa en una red confiable. Lo que teníamos no era confiable para hacer otros desarrollos de aplicaciones como educación a distancia o otro tipo de sistemas, ¿no? Claro. Bien. Bueno, gracias, Miguel. Ya estaremos invitándolo para que nos siga contando cómo avanza este proyecto en las distintas unidades académicas y, bueno, cuando llegue al fin, también. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Bueno.